Tranquila por estos clares Si, creo que ha sido una temporada He puesto una regla de las últimas Y tranquila Y bueno Podría ser que solamente 38 puntos va bien O sea que Este aspecto creo que no se está muy bien ¿Qué no tal es que podría esta temporada? Un aprobado alto, un notable bajo O alto Yo creo que el objetivo era La preparación en primera división Y la nota también está igual Hemos cumplido el objetivo Y punto Estamos muchos equipos En mismas condiciones, deberíamos Mantenernos Y creo que el camino ha sido un camino Mucho antes, tranquilo Antonio, ¿se ha vivido el tramo Del estrés de Daniel Reyes De Navarrago y en Jerez? ¿Qué te ha parecido la actuación del conjunto? Muy buenas, muy bien ¿Qué te ha parecido el final de la primera división? ¿Qué te ha parecido el final de la primera división? ¿Qué te ha parecido el final de la segunda división? Y el segundo partido Lo siento por el gran adere El negro por Guardiola Y los chicos y demás Y lo siento Si hubiera gustado más Si hubiera dado nada a ver al día ¿Papos? Vale, gracias por su trabajo Todos los martes a las 20 de la tarde Gracias a todos